La garcita azulada caza al acecho insectos, arácnidos, crustáceos, anfibios y peces. Siempre con un certero picotazo. Un certero picotazo. ¡Gracias! 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 La garcita blanca a veces anda en grupos grandes, entremezcladas con otras garzas. Comen insectos, anfibios, crustáceos, arácnidos y peces. ¡Gracias! 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 más fácilmente a los peces e insectos. Más información www.más.org